Hola, ¿cómo están? Está haciendo mucho calor. Llegué a Rio de Janeiro. Voy a tomar este bus y voy a ir de una vez a la playa Copacabana para que veamos cómo es. Entonces no voy a hablar más y voy a entrar al bus. Está haciendo mucho calor y espero que haya muchas cosas bonitas para ver en el centro. Bueno, llegamos a Copacabana, la playa de Copacabana que vemos justo aquí atrás. Lastimosamente casi no hay sol, pero igual voy a iluminar el video con mi belleza, no mentiras. Pero bueno, igual no hace calor, hace frío. No hace frío, perdón, hace calor. Y bueno, solo estoy grabando para ver cómo se ve más o menos la playa. Hay muchos barquitos por allá al fondo y se ven chéveres las montañas de atrás. A cambio de siempre grabar en Monserrate, ahora tenemos las montañas de río. Y no sé por qué hay tantos barcos por allá, pero igual no creo que molesten. Si quieren después vamos a nadar hasta ellos, no sé si se ven bien en el video, si se ven. Y bueno, entonces, está como muy, muy lleno. Voy a buscar una brasileña soltera para coquetear. A ver, no mentiras, tampoco. No estamos tan locos para el primer día, primero acostumbrarse a la ciudad, luego a las locuras. O vamos a jugar fútbol con los chicos en la playa, pero no, qué vergüenza. Deberían ser unos profesionales a la Neymar y a ganarme. Bueno, aquí está la playa, no voy a acercar más, no traje los zapatos todavía. Las ensucié un poquito. Bueno, vamos a ver entonces un recorrido de río, de Copacabana, pero no solo de Copacabana, Botafogo, El Estallo, cosas así. No sé muy bien todavía lo que voy a visitar, pero visitaremos juntos todo. Y obviamente habrá videos sobre qué piensan los brasileros de Colombia, cosas así. Sobre la gente de Brasil, hablando en portugués. Vamos a ver cómo falo portugués. Vamos a ver cómo me defiendo. Bueno, veremos qué pasa, pero eso era como la introducción. Bueno, para esta montaña, vamos. Bueno, vamos a ver el Pao de Azúcar, que son esas montañas. Bueno, ahí son dos maneras de ir. Una, subir esa montañita que está detrás de mí y tomar el teleférico o tomar desde aquí el teleférico. Pero yo prefiero hacer la parte de primero subir una montaña a pie para conocer cómo es subirla y luego tomar el teleférico. Entonces vamos a ir juntos a visitar este pan de azúcar, Pao de Azúcar en portugués. Entonces, bueno, voy a grabar mientras cuando empiece esta subida que va a ser como larga y me va a dar mucha sed, me imagino. Bueno, estoy en medio de la selva y hay que cambiar todas esas cosas. Entonces ya empieza a estar un poco difícil todo, porque es como difícil, esas escuelones no son tan bonitos. Pero es chévere subir así con tanta selva que parece estar como en las películas de Indiana Jones o no sé cuál más, pero de muy selva a selva. Pero es chévere, aunque está haciendo mucho calor. Y vi que había tal vez micos que podrían aparecer de los chiquiticos. Bueno, los he visto. Bueno, los vamos a seguir subiendo. Y veremos cómo se ve una vez todo arriba de esta montaña selvática. Bueno, lo bueno es que tenemos como lindas vistas, miradores, donde vemos bastante bien la ciudad a lo lejos. Está chévere. Y vamos a seguir entonces subiendo. Bueno, está como a contraluz. Ay, me picaron las hormiguitas. Y ahora pues vamos a subir. No digamos arriba porque sería un mal español, pero vamos a subir y ya casi llegamos arriba para tomar fotos. Pero me dolió mucho esta hormiga que me picó. Llegamos a otro mirador bien bonito, donde se ve la playa. Y aquí una linda vista también de la ciudad. Y el Cristo que se puede ver, si no me equivoco, aquí puede no estar el sol, que no deja ver mucho. Y el teleférico que va a bajar hasta la estación de teleférico. Bueno, ahora ya llegué. Vamos a ver si puedo grabar un video subiendo para la otra montaña que voy a mostrar ahora. Vamos a subir. Aquí está la montaña. Y yo estoy aquí. Está muy grande el teleférico. Encontremos un buen espacio. Estamos moviéndose y vamos a salir de este lugar para llegar a la montaña. Bueno, felizmente no tengo tanto verde. Un poquito. waspawakamamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaama La playa del Pau de Azucar Allá arriba del Pau de Azucar Entonces si se ve mucho la playa Pero lo malo es que estamos como a contraluce en cada esquina Allá se ve el corcovado Y aquí se ve otra vez la playa Bueno, vamos a ver qué se ve del otro lado Tenemos el otro lado del Pau de Azucar Bueno, entonces eso era el Pau de Azucar, voy a bajar Y después el corcovado, obviamente No te voy a bajar ¡Vamos a un transporte! ¡Vamos a un transporte! Hola, ¿cómo están? Está haciendo un calor impresionante. Estamos en el centro de Rio de Janeiro. Un centro que tiene muchos comercios, de todo. Es mi primera vez en el centro, descubriendo. Voy a ir a estas escaleras, que son famosas, con colores. Y bueno, mientras tanto, visitando un poco la realidad de Rio, que no solo es Copacabana y las playas, sino también. Todo esto es para comprar, para la familia. Y entonces, si los trozos son muy bajitos en el centro, mejor. Porque en Copacabana todo está muy claro, porque es normal. Es muy turístico, muy bonito. Y ya, entonces, vamos juntos a las escaleras famosas, que tienen colores, ¿cómo se llaman? Ni me acuerdo. Sí, la verdad, soy un mal turista. No sé qué tengo que enseñar Brasil, pero sí, ni me acuerdo. Empezamos mal. Pero bueno, igual prefiero que sea espontáneo, a que sea todo aprendido mis discursos. Bueno, entonces, me recomiendo aquí no sacar tanto el celular, pero yo creo que el día no es tan grave. Pero bueno, vamos a tener precaución. Y vamos para las escaleras y conocer un poco del centro de Rio de Janeiro, para que vean que no solo es playa. Ahí está, hay mucho comercio. Y mucha gente amable, y que los barceleros hablan mucho. Me gusta eso. Bueno, son latinos, todos los barceleros en general son amables. Pero sí, los barceleros son como... Les gusta mucho ayudar al turista y... Les gusta mucho hablar y preguntar. Me gusta eso. Son muy tranquilos, pero muy curiosos. Bueno, vamos a las escaleras juntos entonces. Primero voy a preguntar dónde están. Nos encontramos delante de una... Parecía una pirámide. Es como la... Como se llama la... Arqui... Muy buenos creyentes. Lo que somos. Esos deseos. Bueno, aquí estamos en la iglesia. Está... Chévere. Y... Arriba también está bastante grande. Y sí, hay muchas personas... Personas turistas, obviamente. Y se ve bastante bonito. Y... Bueno. Ahora vamos a ir para las escaleras. Que son también muy bonitas. Entonces, está muy chévere el lugar. Pero está haciendo un calor que quita mucho. 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 Eh... Pues no animo. Mucho cansancio. Da mucha sed. Entonces, sí. Esa es la... ¿Qué se dice? La comunicación. Bueno, se llama como los arcos. Los arcos de Lapa. El barrio Lapa. Aquí dice... Lo que leía ahí. Que leía muy mal. Que es... Comunicación. Arqui... Do Rio de Janeiro. Bueno. Estamos en Lapa. Este es el barrio que está... Para mí en el centro. Aunque... Creo que el barrio se llama Lapa. Y el otro se llama Centro, creo. Ahora vamos entonces para las escaleras que también están en Lapa. Y... Vamos a ver si se ven tan bonitas como en la realidad. Creo que es un chileno. Un artista que lo hizo. Pues vamos juntos. Y... Vemos como es. Bueno. Ahora... Si... Preguntar. En portugués voy a preguntar. A ver. El señor tal vez sabe. Como se... Se llama... El... Donde están las escaleras. Las escaleras de Lapa. ¿De qué? Después del arco de Lapa. ¿Y dónde están caminando? Caminando. Aquí se puede. Aquí se va a salir del arco. Y va a atravesar 2 pistas. Y va a llegar a la escalera. ¿Mas las personas pueden caminar aquí? Pueden. Aquí y allí. Vamos a salir de ahí. Ok. Muchas gracias. Bueno si los brasileños son muy amables. Entonces tengo que pasar por este camino. Y ver. Para ir a las escaleras. Bueno. Nos vemos cuando lleguemos. Vamos con esas... Como... Parece un... Ay mierda. Hay carros que pasan. Eh... Como un qué? Un acueducto. Parece un poquito de los romanos. Bueno. Estoy cerca de las escaleras. Pero quería mostrarles un poco de esos acueductos. Bueno. Lo malo es que hay mucha gente durmiendo debajo. Pero... Parece que hay mucha policía. Pero de noche no se como será acá. Seguimos entonces en el barrio Lapa. Y vamos a ver también arriba. Cuanto cuesta... Como un bus que sube arriba de esto. Bueno. De lo que mostraba del acueducto. Un bus para turistas obviamente. Me parece como una chiva. Entonces vamos ahora a ver... Eh... Arriba... De esta calle. A ver que se encuentra. Eh... Para ver... Eh... Entonces si. El bus. Y sobre todo ver esas escaleras. Que ya estamos cerquita. Entonces no se vayan sin mí. Vamos a ver las escaleras. Están muy famosas. Y muy llenas. Bueno. Vamos a subirlas. Y ver que hay arriba. Para ver... Creo que arriba está el bus. Se llama como... Bondiña. Algo así. Y... Vamos a ver que... Que hay arriba. Pero sí. La verdad pensaba que estaban más pequeñas. Estas escaleras. Y obviamente las pensaba mucho. Más... Vacías. Lo que bueno. Nos subiremos sin caer. Cuando uno sube. La montaña de Monserrate. Ah... Eso está muy... Muy fácil. De subir. Aunque sí. El calor está más grande. Entonces sí. Vamos a ver que... Que encontramos. Ya estamos subiendo mucho, mucho. Y... Entonces sí. Era como un artista chileno. Que... Que las pintó esas. Esas... Que se ven hermosos. Pero no sé como hacer. Los preparan para... Dejarlos tan limpios. Porque obviamente. Cuando la gente camina. Se puede deteriorar. No sé si las... Limpian y las mejoran cada año. Bueno. Estamos subiendo. Si tienen vértigo. Qué pena. Yo tengo sed. Bueno. Creo que allá... Arriba debe haber agua. ¿Cómo está? Hoy, Pipoi. ¿Cómo está? ¿Jean Gie? ¿De Brasil? Soy de Angola. ¿Angola? La palabra portugués también. Claro. Ah bueno. Un angolense. Para saludarlos. ¿Cómo se llama? Con mi hermano aquí. Daniel. ¿Con quién? Mi hermano. Seguí de... ¿Seu filho? Mi hermano. Criado. ¿Cómo hermano? Y yo mando... De mi esposa. Ah, entendi. ¿Cómo va? Dejame decir que de... Seguí. ¿Cómo va? Ah... Bueno, hasta luego. Gracias. Bueno. Gente de Angola que nos saludó. Que ellos también hablan portugués. Que... Es el idioma que todo el mundo... Bueno, que... Brasil, perdón. Todo el mundo. Brasil, Angola y Portugal sobre todo son... Creo que también hay otro país africano que habla portugués. Ya estoy cansado. Y más con el brazo para tener el... El celular que no traje la... El palillo. Uy, este sol no deja ver nada. Bueno, falta todavía esto. Y subimos esto. Pero bueno, como decía, no me voy a quejar que... Hay cosas peores. Ah, arriba está la bandera de Brasil. Chévere. Y no hay mucho aire. Entonces... Eh... Se llaman las... Ay, no sé hablar portugués. Me da pena. Escadera. Algo así. Eh... Yilapa. Yilapa, otra vez el barrio. Bueno, tal vez tienen otro nombre también. Pero sí. Tengo que repasarme portugués. Porque hasta ahora... Me equivoco en cualquier cosa que les presento. Felizmente... Se puede poner el comentario abajo. Para corregirme. Pero sí. Soy muy mal comentarista. Pero bueno. Cuando no hay mejor comentarista, tocan las manos. Igual estamos todos gratis en YouTube. Para aprender. Bueno, ya. Estamos súper arriba. Se ve a chile de la vista, ¿no? Imagínense alguien que se caiga. Una bolita así. Sería peligroso. Eh... Bueno. A ver. Estamos llegando, llegando. Y ahí está. La bandera de... De Bosnia, creo que es. Es de Govina. Y... Entonces... Faltan como 10 escalones y ya. Estaremos muy bien. Bueno. Aquí como personas que hacen una pausa. Y... Aquí entonces falta poquito. Y vamos a ver que hay arriba. Bueno. Voy a hacer una pausa. Es un poco flojo. Y ya. Después. Les digo que hay arriba. Se acabó la flojera. Seguimos sin caer. Y... Llegamos arriba. Para ver que hay. Ah. Está aquí. La torre Eiffel. Me gusta París. Así que llegamos también a Francia un poquito. Bueno. Es que hay muchos mensajes. Escrito en italiano. En español. En purgues, obviamente. Y... Ya. Entonces vamos a ver. Lo que tenemos arriba. Pero ya. Hemos hecho lo más. Difícil. Y entonces. Arriba. Vemos que dicen. Las flechitas. Para. Las direcciones. Y... Bueno. No fue tan complicado. La verdad. Bueno. También hice una pausa. Entonces ya. Aquí está. Todo lo que sé. Pero bueno. Está la curva que va a la derecha. Y estamos arriba. ¿Qué? Vamos arriba. ¿Qué? ¿Qué dicen? A ver. Parcita. Muy bien. Bueno. Ahora voy a ver. Cómo se hace. Para hacer el bus que vimos. Eh. Arriba del viaducto. Pero primero. Voy a descansar otra vez. Porque me hago el duro. Diciendo que no fue tan cansado. Pero eso ya lo fue un poquito. Entonces ya. Nos vemos un poquito después. No sé dónde todavía. Vamos a ver. A dónde nos lleva. El viento. lentillo, lentillo, lentillo. Otra vezㅋㅋㅋㅋ Unockey. Un viewers avoir un proyecto de 노래� devido a英 vilệicht. Unockey. Uneyed. 戲. Un Richmond. Unix. Junts. Un viewing. Deja. Un mostly Lak. Un == Uncji.